¡Hola! ¿Qué tal mis amigos, compadres y chiquitas? Una vez más, amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro carísimo capítulo de nada menos que Clash of Clans Como siempre, dar las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador Tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachegacha tecnológico Compadres, chiquitas, un gusto, gusto enorme a meternos por ahí Ojalá que se diviertan mucho, se la pasen muy bien Y gocen conmigo de este maravilloso mundo que son los videojuegos Pues todavía les he dicho Vamos, primero que nada, a mandar un desafío Tenemos una guerra, una guerra en pleno apogeo Vamos a hacer el primer ataque Yo creo que... Ah, mira, están atacando Cristian está atacando en directo, compadre Vamos a ver qué tal le va ¡Wow! ¡Mira nada más esta aldea, compadre! ¡Dios santo, está complicadísimo! ¡Veintitrés arqueros! ¿Dónde están soltando los arqueros? Si es que tienen que derrotar estas Pero están masacrándolos aquí Bien, alcanzó todavía, alcanzó todavía Ahí quedó los gigantes Este es suyo, sí, el rey es suyo Ahora, ¿qué van a hacer los gigantes? Tiene, tiene un minuto cincuenta Muy esparcido todo también, por lo que puedo ver La idea es generar una lentitud Para que no se pueda conseguir el 100% de todo Tiene arqueros Yo creo que aquí hay que apoyarse muchísimo Muchísimo los arqueros Y el dragón El dragón puede ser también Quien haga la diferencia aquí Muy bien, muy bien Ahora viene contra este Este es el problema Bueno, aquí puede conseguir dos Ojalá que consiga el 100% Porque nos daría tres estrellas Eso ayudaría muchísimo Muchísimo Ok, ahí, soldaditos La cosa se está poniendo complicada Compadre, sí Mira, es lo que pensaba O sea, tiene literal todo muy separado La torre Tesla Luego está atacando a su ángel Esto no es bueno Esto no es bueno para nada Bien, si se enfoca aquí Ojalá, ojalá Bueno, es que Christian ya está en un nivel más avanzado Igual al que está atacando Si se mete, bien Bien, 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 bien Ahora sí que los arqueros Hagan lo que puedan acá De este lado Para conseguir el 100% 30 segundos 38 segundos Hay que destruir la defensa Perfecto Ahora el problema es esto compadre Fíjate hasta acá Ese es el detalle Tienen que alcanzar a quitar todo esto Y adicional Bajar Y solamente quedan 20 segundos Sinceramente Y no es que quiera ser salado Pero no creo que consiga el 100% La victoria es suya O sea, literal es suya Pero, 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 pero Todos tienen que correr Tienen 10 segundos para llegar acá 5, 4, 3 No puede ser Las 3 estrellas A una cosa de nada compadre A una cosa de nada Bien, viene mi turno Creo que este clan es El ruso Oye, se siente que me sorprende Que en Rusia este juego sea tan popular La verdad que Bueno, también me sorprende Que en China, digo Ellos deben de tener juegos en China Muchísimo mejores O algo así Y al contrario Es bastante, bastante popular Vamos ganando Eso es bueno Perfecto Pues vamos a ver Objetivo recomendado Vamos a explorarlo Antes de atacarlo No se ve complicado Pero, pero ¿Dónde está el del clan? Primero déjame analizar de este lado Su castillo de clan ¿Dónde está? Ah, aquí está Mira Tenemos lo siguiente El detalle El detalle compadre Es aquí Que la defensa área Me puede joder Esto no creo tanto Pero bueno Vamos a ver Espera, espera, espera Que por ahí Tenía una mejora Tenía una mejora Por ahí Espérame, espérame Esto te da falta Un día Déjamelo ¿Puedo acelerar? No 28 minutos Para que quede el cañón Estoy bloqueadísimo Ok Bien Bien, bien, bien Tengo lleno Pues a darle Tenemos que conseguir Las tres estrellas 21 gigantes Ok, miran Ahorita lo que voy a hacer Es no soltar Ni arqueros Ni magos Gigantes van a ser Los que van a ser Básicamente todo El combate Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Demonios que está Alcanzando Muy bien Es que sí Me lo están sacando Vamos a meterle Más Más resistencia Ahí Perfecto Espera, espera, espera Vamos Métete, métete 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 Corre, corre Corre Chiquitín Demonios No debí de haber hecho eso Bueno Vamos a estar aquí En uno de estos valedores Tres por acá Por acá Otros Eso, eso Necesito que me lo jodan Bien, bien, bien Era lo que quería Que me dieran el tiempo Para poder Atacar ahí Perfecto Perfecto Ya sin defensa aérea Ahora sí compadre Con todo Vamos a alcanzar aquí A soltar algunos bárbaros Hay algunos chiquitines Perfecto Mira que bien Que bien Este mago Que me donaron Está muy bien 1.42 1.42 Si se puede Si se puede Si se puede Las tres estrellas Las tres estrellas Y por acá Por qué no Otros dos gigantes No voy a despreciar esta Porque digo Puede ser Bien Primera estrella Vamos 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 gigantito Pégale ahí También También No me voy a arriesgar Mejor ya vamos Por las tres estrellas De una vez aquí O sea que Que todos empiecen a pegar A saltar madrazos Por doquier Que necesito 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 Esas tres estrellas Vamos Mira tenemos Dos espectadores Que curioso La verdad es que no No sospecho Que hubiera dos espectadores Bien Excelente Un poquito más Este último Este último Vamos Vamos Ya lo último Lo último que queda No me quise arriesgar La verdad Quería Perdón Quiero las tres estrellas Por ende Pues ya Perfecto Lo que queríamos Lo conseguimos Tal vez Usé demasiadas tropas Demasiadas Cierto Espero Pero tres estrellas Ayudan bastante Y metemos Una presión psicológica Al clan contrario Vienen Tres estrellas Más Diecisiete Vamos muy bien Vamos a explorar Este compadre Por lo que El otro clan No donó Absolutamente Ni madres O sea Les valió Tres pinches Reatas De hectárea Completa Entonces no hicieron Donaciones Ahora Yo lo que Lo que me pueden preocupar Para joderme un poquito Sería la defensa aérea Estas dos defensas aéreas De ahí en adelante Yo creo que me voy a enfocar A gigantes Y magos Para que puedan ahí Obtener un poquito más De velocidad Ahorita no me voy para allá Christian Vamos a donarle Ya saben que me encanta donar Por cierto Bien importante No olviden que Se pueden unir a nuestro clan Pero eso sí compadres Hay que ser bien activos Porque si no Se le Ahora sí que Sí Se les Se les quita El clan Y yo luego soy El que me encargo La verdad de hacerlo ¿Por qué? Porque buscamos gente activa Que done Que no se preocupe Que esté pensando Igual manera No buscamos gente Que nada más agarre Mira una batalla en directo ¿Por qué no? También Alguien se está atacando En plena guerra Vamos a ver Yang Nuestro mejor jugador Pues a ver ¿Qué tal le va? Yang ¿Dónde anda Yang? ¿Dónde andas Yang? Déjame ver Cómo atacas Torre Tesla Gigantes Por doquier Mira Esta Valkyria Solita se está jodiendo Todo esto Uff Muchísimos resortes Mira destruyeron Aquí a su valedor Rayos Creo que aquí Fue un pequeño error Por parte de Yang Bueno aquí Ya se le alcanzó A meter El problema Es que tiene Que destruir Todo esto Pero todavía Tiene muchísimas tropas Bueno Que también Sinceramente Yang Es el experto Yo Estoy muy lejos De su nivel Y recordemos que Yang Es el nivel Es el mejor jugador Que tenemos en el clan Entonces pues Bueno no Tampoco Yo no me puedo poner Muy exigente Y decir Oye cabrón Este Así se tiene Que jugar Porque en realidad Pues él es el master Sus magos Destruyendo Todo Uuuu Compadre Mira nada más aquí Pensé que era el suyo Este valedor Que estaba por acá Mareado Pero veo que no Bien Ojalá que consigamos Las tres estrellas También por parte de Yang Dos estrellas por parte de Cristian Tres mías Y Esperamos que las tres Por parte de Yang Creo que si Creo que si Por lo que podemos apreciar aquí Uuuu Compadre Nada más Viste que me acaba de agarrar Mira nada más Que le falta Que le falta El último Y 100% Compadre En el punto cero Muy bien Muy bien Yang consigue un botín Algo bajo Pero recordemos que luego Por pelear Pues aquí en guerra Son 100.000 adicionales Entonces eso te ayuda A crecer muchísimo más Has recibido Un dragón nivel 3 Ah bien Mira que hermoso Yang me acaba de donar Perfecto Pero este creo que ya llenó Todo completamente Pero un dragón Por parte de Yang Equivale bastante Ayuda muchísimo Muchísimo Bueno 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 Ok Vamos a dejar todo preparado Vamos a Seleccionar Seleccionar Por el usuario Puro mago Esperemos Ahorita Bueno Es que no sé Si atacar O esperarme Fíjate que también Ha valido la pena Tengo bastantes recursos Ya preparados Recordemos que aquí Ya tenemos esta parte Se me desocupan Constructores Uno en un día Otro en unos 20 minutitos Ya tendré disponible Otro constructor Entonces pues bueno Ya ahí tenemos Algunas cosillas Tenemos un millón Lo que tal Como tal no sé Si seguir mejorando Armas O en su defecto Y ponerlo A otra torre tesla Yo creo que sí Podría ser algo bueno Colocar otra torre tesla Por acá Aún no lo sé Pero para prevenir Y proteger O de igual manera Pues bueno Ya casi junto El millón y pico Seguir mejorando Los muros Para que no No logren entrar Tan fácilmente De hecho ahorita Creo que no me han atacado Ah no si mira 61% Menos 7 15 Bueno es que se compró Y se viene con todo Entonces no No se las quiero poner Tan Tan fácil Vamos a ver De este lado Magos De estos Y gigantes 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 Ok Perfecto Dejamos todo esto Preparado Y no Vamos a moverle más Así Así lo mantendremos Por el momento Creo que es lo más Factible Lo mejor que podemos Hacer ahorita La verdad La verdad es que no No me quiero arriesgar A hacer un ataque Quiero que Consigamos Tenemos una buena Ventaja O sea Si te das cuenta Como tal Acá nada más Han atacado Que me da curiosidad A quien atacaron A lo mejor No mira Atacaron a Gabo Gabo fue el que cayó Vamos a ver como fue La repetición Por parte de Gabo Lo aceleramos un poquito Uff Compadre Va a ser puro Cabronazo Que vuela Bueno este compadre Estaba bien preparado Para la guerra Demonios Puro dragón Su estrategia Si fue a base De puro dragón Bueno eso Me demuestra Que a veces Hay que Si tener bien preparado La defensa Aérea compadre Demonios Mira Faltó muy poquito Para que se quedara En el 99 Bien Pues bueno No importa No importa Quien diría Compadre Atacaron a Gabo De ahí en adelante Ningún otro Ha sido atacado Me imagino Bien Pues todos a la espera Entonces De la guerra Estamos atacando Esto es muy bueno Porque llevamos Ya una gran ventaja 20 estrellas La verdad que eso puede Desmotivar al clan Pero pues ya veremos Pero en fin Compadres Chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado aliado Conmigo Ojalá que se les hayan Pasado muy bien Y se hayan divertido Si el video les gustó Por favor no olviden Compartirlo Que eso me ayuda muchísimo A seguir creciendo En este maravilloso mundo Que es Youtube Y nos veremos En otro capítulo Manita arriba si gustó Manita abajo igual Si no gustó Saludos amigos Compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video Saludos 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 Saludos